¿Para qué no? ¿No le había dado la táctica? No, caballo. Como que era pelito, le hacía el perro. ¿Está buscando al señor? ¿La ves? ¿Cuál es la señora de él? ¿Como un pelito? ¿Usted no tiene que aprender lo que hizo ella como un pelito? ¿Tiene que hacerlo así? ¿Pero y aliza? Ok, saluda a la participante. ¿Va a ser usted? Vale, 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 vale. ¿Para qué es aquí? ¿En esa X roja? No me entienden. ¡No! Ok. ¿A la cuenta de...? ¿Ya tiene la nota ahí de... ¿De...? ¿De Dios? Ok. ¡A la...! ¡No me va a trabajar! ¡Para un motivo! ¡Yo rompí! ¡No, no, no! No, no, yo estoy aquí observando. No estoy tan furioso. Aquí va, voy a... ¡No, rey todos! Ok, vamos a comenzar. A la cuenta de... Uno... Dos... Y... ¡Ven! Eeeh! ¡Sí! Y... El... Oh el... Deje de ir por el aire la primera, okey. Y a la..? Deja lo de un solo, madre. No. Ya ves que vos aprend bizi han dar aug пу tatuar. 'daye así. Ay... ¡Ay no, madre...! ¡¿Tú eres besolado? 他的 cigars. ¡Marsil! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ella le va a mostrar ayuda de la toque U, toque U, a Ella hace zumo Bueno, ahora vamos los santanecos Ponemos respeto donde sea Ponemos orden donde no hay Respeto y de todo Los santanecos son los mejores También somos de Santana y la vamos a apoyar Si usted no, levantese el vestido Ahora cuéntate Uno Uno, dos Uno, dos, tres 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 ¡Gracias!